Es una noche perfecta con la prisa del verano El corazón en la mano se quiere enamorar Aún está en el salido de un horno que me hace cruzar Y que te da aquella promesa que esta noche tú encuentras En el día de la noche de la noche de la noche de la noche En el día de la noche 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 No pasa el pánico, no pasa el pánico No, no, no quiero Hasta las horas sigo solo aquí No voy a haber miedo pero con el fin Que todo pasa como no pasa aquel reloj El tiempo de aceptar que te perdí No voy a haber miedo porque se amanece O si el mar ya va a cerrar No es cada minuto que pase Que no quiero olvidarte Hay despedidas que duelen cuando no antes de mí A mí esta noche me duele No poderme despedir Me decías el miedo de que Pero el hecho el tiempo es en mí Por el miedo de que te perdí No voy a haber miedo En una noche tan romántica Me sentía no menos actitud No es el pánico, te cae a tu panico No, no, no quiero Hasta las horas sigo solo aquí No voy a haber miedo pero con el fin Que todo pasa como no pasa aquel reloj El tiempo de aceptar que te perdí No, 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 no quiero No, no, no quiero En una noche tan romántica Y si viejo me lo sabio No es el pánico, te cae a tu panico No, no, no ¿no quiero? Hasta las horas sigo solo aquí No voy a haber miedo pero comprendí Que todo avanza No, 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 no quiero Es tiempo de aceptar que me perdí El tiempo de aceptar que te perdí ¡Muy buenos días, raza! ¡Muy buenos días! ¡Mosquín! ¡Oye a los piratas a beber! ¡Debe historia! ¡Oye a los piratas a beber! ¡Debe historia! ¡Debe historia! ¡Oye a los piratas a beber! 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 ¡Debe historia! ¡Oye a los piratas a beber! ¡Debe historia! ¡Muy buenos días, raza! ¡Oye a los piratas a beber! ¡Debe historia! ¡Arooo! ¡Oye a los piratas a beber! ¡Arooo! Voy a contar que el amor de mi vida, vida que me ha dejado nada Como esa en la barra de un bar, que en esa misma barra acaba Como esa en la barra de un bar, que en esa misma barra acaba Me pudo, voy a cambiar, si es que recuerdo así el día Como esa en la barra de un bar, que en esa barra de un bar Como esa en la barra de un bar, que en esa barra de un bar Como esa en la barra de un bar, que en esa barra de un bar ¡Jubilado! 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 Por haberme mentido, engañado, te pido perdón Sé que no olvidaré Las promesas de amor y si un día no te diré Sí, tienes razón Pero sabemos que los culpables vivimos Los solos Sé que de raíz se unen Y por esas malitas razones se prendené Sé que no somos justas, injustas ni razones Te pido que lo olvides, te pido que perdones la razón Si es un record ¿Hasta cuándo? Exactamente, chico ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te pido que lo olvides, te pido que perdones la razón No, 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 no te quiero perder Para ustedes Sí, 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 hagamos otra vez Más fuerte No, 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 no te quiero perder ¡Suscríbete al canal! 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 año de muchas sorpresas. Estar aquí en Guadalajara, Tosquín, la primer sede, chingón en la mañana, muy raro, cerveza, no nos dan. ¿Saben qué raza? En 2018 está chingón porque tenemos un disco nuevo que se llama Páginas en Blanco. Y lo hemos estado presentando en muchos lugares, tanto aquí en nuestro país como en otros países. Y la gente está bailando. ¿Se puede aquí? ¿Se puede hacer desmadre aquí? Esto es lo nuevo, nuevo, chingado de Páginas en Blanco. ¡Rázcale padre! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!